Creo que es mi turno para salvar a todo el mundo, no te preocupes, déjamelo a mí, vamos a perseguir al asesino. Está bien, vamos todos, y esta escena ya la vimos, pero da igual. Y a veces hablar con Teddy me da cosas, Teddy, dame cosas. ¡Ah, te enseñaré lo que pueda hacer! Eso sería lo que dirías si te fuéramos a llevar, pero como no te vamos a llevar, y si hablo con Riese, que es la guía ahora. Riese, ¿me das cosas gratis? Teddy a veces me daba cosas gratis cuando entrábamos a las mazmorras. No tenemos que apresurarnos, me recorrió todas las mazmorras literalmente anteriores, o sea, apresurar tampoco. Pero quiero encontrarle rápido, hagámoslo lo mejor que podamos. La gente ya no me regala cosas, esto no puede ser. Vamos a Retropolleces Anime. Ten cuidado, videojueguiles. Empezar una nueva aventura o terminar la aventura. Tú, 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 tú. Por favor, mete tu nombre. ¡Ey! ¿Qué es esto? Por favor, introduce el nombre. Poye de Mitsuo. ¿Esto quiere decir que el juego está empezando? ¡Ah, esto me cabrea! Vamos, Senpai. Y creo... Y esta mazmorra... Es una de las que más molan. Pediría ayuda solo porque sí, aunque luego nunca lo uso. ¡Ay, suena la música! No estoy oyendo. Ahora sí, sí. Tú, 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 tú. Guayba. Y la música no se oye una mierda porque ahora combates a casco porro. ¡Ah! Y... Ya digo, el enlace social de Riese tiene cosas chetas. Porque me acaba de decir que este enemigo, que es la primera vez que veo, es débil al hielo. Lo cual, pues, me conviene saberlo. Y Chie tiene la desfachatez de ser más rápida que yo, porque tengo una persona que no uso. Pero, oye, me viene bien. Si no, han tenido la desfachatez de no morirse. Ya que estoy, voy a ver si les afecta el fuego solo porque sí. Tengo refrescos a casco porro que no los he llegado a gastar. Resisten. Así que de SP no vamos mal. Esto no va a ser como la primera mazmorra que fue la más complicada. ¡Qué bien me viene esto! La primera en la frente. Subir de nivel a la persona gratis. No te voy a decir que no. Estoy con esta persona equipada solamente para subirla. Si pudiera, llevaría equipada a Black Frost todo el rato. E Incubus no me hace falta, honestamente. Pero subir un nivel gratis es un nivel gratis. Y gratis es bueno. Pero aún así, necesito un nivel más para evadir viento y espero que lo siguiente sea rampaje. Para hacer la fusión, toma ayuda. Y hablar con hacer el enlace de Margaret y ya poder seguir con Black Frost hasta el fin de los días. Porque es Black Frost y está cheto. Gasta un huevo de SP, pero mientras tenga refrescos no pasa nada. Así que vamos para allá. Y esta mazmorra es una de las que más molan y el jefe uno de los más cabrones. Por cierto, la salida está detrás de esta puerta. Porque es la única mazmorra que te chiva en la pared de enfrente donde está la salida antes de abrir la puerta. Si hay enfrente de la pared, que esto no tiene nada que ver con nada, pero es entretenido. Si enfrente de la puerta hay una antorcha, es un pasillo. Si enfrente de la puerta hay una antorcha, es un pasillo. Si enfrente de la puerta hay un escudo, es una sala donde puede haber algún cofre o enemigos. Y si es una espadita, es la salida. Que después de dar 100.000 vueltas te lo aprendes. Que tampoco importa para nada porque al fin y al cabo vas a abrir todas las puertas que te encuentres y ya está. Pero puedes ver dónde está la salida antes de nada. ¿Cómo te atreves a oponerte a mí por ser una naranja podrida? ¿Qué? Haré que un humano inútil como tú pruebe una agonía infinita, un dolor infinito. ¡Toma esto! Daño crítico. Daño doloroso. Misuo ha sido derribado. Fantástico. ¿Eh? Ni de coña de qué va todo esto. De todas formas, tenemos que darnos prisa. Pues eso, abrir todas las puertas al azar. Ah, mira, cofres. Y por cierto, una cosa que se me olvidó hacer. Ya que tenemos todos trajecitos. Creo que no hemos llegado a volver a ver las frases estas, ¿no? Porque antes estaba Teddy aquí haciendo el imbécil. Pero podemos hablar con el personal. ¡Chie! Para que te dan su opinión de sus trajes y el tuyo. Ah, me he cambiado, pero... Es un poco vergonzoso, aunque si te gusta supongo que no me importa tanto. Pero simplemente cuando estoy en mi traje de baño me hace querer ir a la playa a pasar tiempo contigo. Fantástico. ¡Uh! Tú también te has cambiado de traje, ¿eh? Ah, ¿estás en tu traje de baño? ¿Estás intentando enseñarle a todos que eres... Que tienes tanta energía como un niño pequeño? Por lo menos ponte zapatos. Bueno, tú tienes chanclas, aunque también es verdad que yo voy descalzo por motivos no especificados. Pero vale. Y esto solo porque sí. Ah, me he cambiado, pero... ¿Hay algún motivo por el que esté mi traje de baño? Es un poco vergonzoso. ¿Cómo se pusieron en el puñetero? En la acampada, en el río y todo eso por el puto traje de baño. La que montaron, y aquí les digo, en la mazmorra, ponéis el traje de baño y están encantados. O sea, porque sí, pero vale. ¿Hay algún motivo por el que esté mi traje de baño? Es un poco vergonzoso. Ah, mira. Y Rise también dice cosas porque, ¿por qué no? Ah, no tendrías que sentirte muy mal. Tienes una buena figura, Yukiko Senpai. Podrías ser una ídol. Ah, no es cierto. Como demasiado en la comida, sí. Eh, muchísimo. Es tan vergonzoso. Ah, ha decidido cambiarte también, Anime-kun. Eh, ¿por qué estás en tu traje de baño, en tu bañador? Eh, no sé cómo decir esto, pero no sé... ¿Qué es lo que pretendes? Ok. Hablar con Kanji, que va vestido de macarra solo porque sí. ¡Ey! ¿Qué es lo que ocurre? Un traje de bancho que debe ser el nombre de los macarras, estos moteros típicos japoneses que yo creo que existían en los mangas y ya. Y aún así me sería súper raro ver a alguien vestido así, pero aunque normalmente en blanco, no en rosita o lila o lo que sea, pero aún así es raro de cojones. Eso en la vida real, honestamente, no me lo imagino. Eh, ya te lo dije, no estoy en una banda de moteros. Ah, el primer líder está cosido. Eh, supongo que detrás. Que alguien me pase un set de coser ahora. Como un aguja y sedal. Espera, creo que los tengo en alguna parte. Oh, genial, gracias. Oh, tú también te has cambiado, senpai, supongo, para descoserlo. Ey, ¿por qué solamente estás en tu traje de baño, en tu bañador? Porque tú no tenías, eh, alguien tenía que llenar el hueco. Eh, no me importa. Estás en una mazmorra, en tu bañador, y simplemente... Ah, no te importa nada. Estás en tu traje de baño en una mazmorra y no te importa una mierda. No puedo competir. No creo que nunca pudiera tener ese nivel de confianza. Ups. Y... Rise. Porque sí. Ah, te has cambiado, senpai. ¿Estás en tu traje de baño? ¿Realmente quieres estar en eso ahora mismo? ¿Llevar eso ahora mismo? Bueno, si es lo que quieres, hay algunas frases cachondas con distintos trajes, pero bueno, creo que no voy a tampoco perder muchísimo tiempo haciendo eso. Porque tienen una frase todos para cada traje que le pones a ellos y te pones tú. O sea que nos podíamos tirar una eternidad. Pero si queréis cambiar de traje, eventualmente podemos cambiar de traje y a estos no sé qué les afecta. Así que empecemos con la única habilidad que tengo. No puedo esperar a cambiar a Black Frost y tener todos los elementos a mi disposición. Perderé muchísimo SP, pero estoy chetísimo. Les afecta el fuego, ahora lo sabemos. Y saberlo es la mitad de la batalla. Uh, una persona nueva. Pero no objetos no me importa. Quiero esta persona y a ver qué me sale por aquí. Mierda. Esto literalmente es nada. Sin efecto. Es una carta vacía para joderte los sufles. Pero bueno, algo de experiencia extra me llevó. 500 de experiencia. Que también el semi-jefe de la mazmorra anterior me ha dado 2000. Tampoco es para tirar cohetes. Consigues más experiencia farmeando enemigos normalitos que no enfrentándote contra los jefes en este juego. Así que farmear forever. Uh, carga de fuerza. Son pájaros. Por ahora a todos los pájaros les ha afectado electricidad. No sé si seguirá siendo así. Dejar de cargaos de fuerza. Aunque bueno, no vais a durar. ¿El bañador es el que te regala Dojima? Sí, sin duda. Que en el anime mola más porque es rosita. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Una lástima que no lo sea aquí. Uno más, perder una carta que he ganado. Me da igual, no sé ni por qué lo he cogido. Porque no va a tener ningún efecto. Quiero experiencia, supongo. Si es que tampoco hay donde elegir. Los jefes lo único que te dan coraje, pero tampoco mucho. Creo que gano el mismo coraje comiéndome las cosas de la nevera al azar por las noches. O sea que tampoco es un beneficio así para tirar cohetes. No sé por qué miro a los enemigos si no sé qué les afecta todavía. ¡Corte normalito! Porque estoy queriendo subir a esa persona y no por ningún otro motivo. Hielo, mira hielo. Aquí le está afectando... Mucho el yo a los enemigos. Y eso es bueno. Supongo. Bueno, si los de mi jefes es más por el arma que te dan y eso. Que sería más útil si utilizáramos a Teddy. Mírame, canso. Chie, encárgate tú. ¡Hala! ¡Oh! Lo de Riese... Estos se van a morir todos. Lo de Riese es bueno, macho. Que te dé fuerza así random. Te da ese pequeño extra. Para la venganza. Y algo, si queréis cambiar el traje, decirlo. Y si me doy cuenta lo cambies, ¿no? Pues que le den... No. Voy a poder enlazar todo. Así que... Quiero... Llave para cofres. Porque creo que tengo poquitos. Y agilidad. Porque chetar a Black... Ay, no. No estoy chetando a Black Frost. Bueno, da igual. Estoy chetando a Ares. Se me ha olvidado. Porque ahora mismo todas las cartas que me salgan para chetar a las personas... Como generalmente voy a tener equipado a Black Frost... Black Frost se va a chetar una cosa que no es ni medio normal. No va a llegar a ser justo en ningún momento. Es que no solamente es el hecho que Black Frost ya esté cheto. Por los elementos que tiene y las habilidades que aprende. Es que en este juego, como vas subiendo a las personas por tener las equipadas prácticamente nada más... Te inflas. Y creo que esto les afecta a fuego, ¿verdad? Posa ello. Y el jefe de esta mazmorra fue una cosa que ya lo veremos. Pero... El único jefe que tuve que repetir dos y tres veces... Porque no había huevos para matarlo. Hasta que al final dije que le den por culo. Me puse a fusionar personas. Conseguí a Black Frost. Y entonces cuando me lo pasé. Sin Black Frost no me lo hubiera pasado. Es la hostia. El jefe este me ha tocado los huevos un montón. Siempre me quedaba a punto de matarlo y me reventaba. Pero... Dos y tres veces. Y dije, joder, algo mal estoy haciendo. Y... Y me tuve que poner a fusionar personas. Porque no tenía fusiones buenas hechas. Me cogí a Black Frost y gané Forever. Porque está muy cheto. Y claro. Ya es una debilidad menos... Para... Para los personajes. Porque el siguiente jefe ya empieza a ser un jefe durillo. Que dice, vamos a... Empezar a tirarle a las debilidades del personal. Y claro. Empezar a... Tirar debilidades... Empieza a tener turnos extra y se lia parda. Así que aquí tendré que utilizar objetos de estos. De los que he ido... Farmeando literalmente. En el jardín para quitar debilidades. Aquí está la salida. Pero siento que no he explorado este piso. Una cosa loca. Me gustaría ver si hay algún otro cofre salvaje o algo. Siento que he luchado contra poquitos enemigos. Un co... Un... Espejo físico también me va a venir bien. Voy a matar a este y ya me voy. Pero este jefe me tocó mucho los huevos. Mucho, mucho. No sabemos que os afecta, eh. Hagamos la de siempre. Madita... Sigue con su velocidad. Que generalmente no gasta nunca SP. Y ahora está gastando todo. Es el mundo al revés. Si tuviera Black Frost esto no pasaba. Porque se moriría antes de un turno. ¡Uh! Esta... Gedón. Vaya, de ti precisamente estaba hablando, Gedón. Te necesito con rampaje. ¿Sabes? Que no te voy a coger. Porque te voy a fusionar ahora después. O sea que coger un unicornio porque sí. Gedón mola. Pero voy a hacer una fusión que va a ser mejor que lo que consiga aquí. Así que no merece la pena. Pero Gedón es literalmente una especie de tigre en llamas. Lo cual siempre viste. Pues... Siguiente piso. Y no sé qué carta me han dado. No la he mirado. ¡Buenos días! Parece que has dormido bien la noche pasada. Si te refieres al asesino lleva en la mazmorra como una semana y media. O sea que lo dudo. El suelo es de piedra. Has dormido tan bien que ni siquiera... Las ruidosas sirenas de los coches de policía te despertaron. Dentro de la televisión me extrañaría. Creo que algo realmente malo ha ocurrido. Esto, claro. Esto técnicamente es Misubo hablando. Misubo o como se llamaba el mamarracho este. Pero bueno. Puedes ir a comprar algo de café de la... Algo de café de la cafetería del arcade. Gracias. ¿Has oído que mataron a una chica? Se está volviendo un mundo... Peligroso ahí fuera. Ni siquiera me siento seguro andando por la ciudad. No dejes que... No bajes la guardia. Asegúrate de que no llegas tarde. ¿O qué? O a lo mejor su madre. Yo qué sé. ¿Ah? Extraño. Hay un callejón sin salida ahí delante. Pensaba que este era el camino correcto. Ya que apenas he dado dos pasos. Ok. Los pisos... Lo único malo... Esta mazmorra la estética mola. Porque es retropolleces. Pero... Tiene una cosa mala. Los pisos predeterminados. Porque siempre... Su ocupo eso. Sí. Me importa muchísimo su nombre. Me acuerdo muchísimo de nombres japoneses al azar. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? El caso es que esta mazmorra tiene unas cuantas mecánicas que son bastante liosas. Y pisos largos. Pero es lo que quería decir. ¡Ah! ¿Qué ha ocurrido? Los pisos que están predeterminados son largos. Has terminado en otro sitio. Ten cuidado, senpai... Y... ¡Uh! Rojo. Un huevo. Lo único que me toca un poco los huevos de risa... Y supongo que... No, Teddy no te llega a decir las debilidades. Es que tiene una obsesión. Con si la gente es inmune o no a la oscuridad. Que no le importa absolutamente a nadie la oscuridad. Pero... ¡Oh, cuidado! Es inmune a la oscuridad. Me puedes haber decido que el tonto el culo absorbe hielo. Pero eso me importa más. Y se ha puesto un escudo físico. Pues la hemos liado. Marajión, tal vez. Deja de absorber. El tonto de las hojas de papel... Va a absorber todos los putos elementos. Y va a ser débil a físico. Y se ha puesto un escudo físico ahí. Que es ser cabrón. Mira, ponemos mazionga, pero lo va a absorber. Hijo de puta. Kanji, lo siento, recibe tú. Te lo va a reflejar. Pero es que no me quedan más huevos. Porque yo tengo que hacer físico aquí ahora. 10, débil al físico. Cabrón. El tío rodeado ese hay que pegarle físico. Eso es. Team Double Dragon. A por ellos. Palizas por las calles. En plan retroarcade. Mierda, nos han muerto. Tú absorbes. O sea que físico. Y ya no tienes escudo. Así que esto va a ser turno gratis. Y supongo que físico también por no cansarme. Más enemigos. Nuevo, nuevo. Este era fuego y este no lo sabemos. Ataque al azar. Black Frost era inútil en esta situación. Black Frost no es inútil en ninguna situación. Estáis todos locos. No les afecta nada todavía. Así en particular a las cabezas giratorias. Fuego le afecta a este pavo. Eso es malo. ¿Veis? Esto con Black Frost no pasa. Porque no soy débil a nada. Estúpido no Black Frost. ¿Veis? Eso pasa por meteros con Black Frost. Es que no sabéis. No sabéis. Pues tengo que subir al mamarracho este. Ya me dirás como lo hago. El caso es que el enemigo este fuerte ya no creo que me salga en el mismo lado. Es verdad. Si se supone que se sacrificaba por mí. Ahí está un poco... No atenta. Supongo que ha sido porque era un ataque en grupo. Pero aún así es una puta de igual. Putas cabezas de los cojones. Soy débil al viento. Hay algo que le afecta el hielo. Me parece bien. Como era un ataque contra todos nosotros no ha afectado. Se ha tirado un puto escudo mágico. Ouch. Le ha entrado miedo. Macionga me da igual. Pero no viento. De todas formas no es agradable. Y mi curandera está con miedo. Eso es malo. Necesito curas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si ya he muerto al principio de este piso. No voy a volver mucho para atrás. YOLO. Ahora le has dado al que le tenías que dar. Tírame un rampaje y estamos en paz. ¿Ves qué bien? Así si no. No. ¿Será posible? A este le afectaba no físico. Le afectaba algo, pero no me acuerdo el qué. Y a la mano esta no lo sé tampoco. Y después va a la mano. Tengo objetos de curar que no voy a usar nunca jamás. Vamos a usar uno. Creo que debo tener algún objeto para curar la vida en grupo. O tal vez no. No. Tengo subir la fuerza, defensa... Pero no tengo subir la vida a todos. Me voy a curar a mí. Aún riesgo de parecer egoísta. Pero que os follen a todos los que no son yo. Básicamente. Tengo tres ungüentos que me voy a tirar a mí. Por eso soy el prota. Rebelión. Más crítico. Ah, bien. Mira. Menos mal. No tenía ni que haber tirado el objeto. Pero bueno. Probemos elementos. Oh, hielo. Hielo es bueno. ¿Y Black Spot qué hace? Daño medio a un tío. Vamos a pegarle a este. Agujero negro. ¡Uh, qué crítico! Qué oportuno y qué bien. ¿Le afectaba el rayo al tío ese? Da igual, está. No muerto. Double Dragon otra vez. Que seguirá quitando muy poco. Porque no le afectan los críticos. Los Almighty al tío este. Y de hecho al otro tampoco. ¡Garula! ¡Para mí! ¡Por supuesto! Toca huevos y absorber vida. Bueno, no pasa nada. Hombre, gente que me levanta. Gracias. Aunque me daba igual. Pero esto está controladísimo. Vamos a hacer media. Ahora sí. Y necesito rayo al tío de los rayos. Por favor. De hecho a los dos. Mejor. Paliza. Aunque puede que no se muera porque quitamos muy poco con la paliza. Cuatro. Justo. Fantástico. Buen trabajo equipo. Hagamos como que no se ha ido toda la mierda por un momento. ¿Por qué no tengo a Black Frost en todo momento puesto? Experiencia. Necesito Black Frost. Y para Black Frost necesito que Ares suba de nivel y consiga rampaje. Sin rampaje no hay Black Frost y eso es malo. Porque sin Black Frost estamos fucked. Se nos ha olvidado jugar porque Black Frost es vida y Black Frost es amor. Y definitivamente no es por aquí. Ah, que ya estoy en la segunda sala. Vale, vale, vale. Ya recuerdo cómo funciona esta cosa. Uh, ven, 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 ven. Que tú eres experiencia cascoporro. Tú sí que te necesito. Vaya. Uh, es grande. Hola. No sé por qué miro esto. Solamente porque sí. Pues Gale Slash porque tampoco tengo más opciones. Pero no quiero cambiarme a Black Frost. Porque necesito subir a la persona que tengo equipada ahora mismo. Necesitamos crítico. Lo bueno es que Chie tiene crítico de por sí. Así que rampaje por pegar tres veces. Crítico... Nope. Supongo que el fuego no le va a afectar. Así que le voy a tirar romper fuego para que le afecte el fuego. Lo malo es no poderme cambiar a Black Frost. Pero es que necesito subir a esta persona. Si no, no me merece la pena. Kill Rush por ver si tengo tres veces también. O dos. Nada. Invocar. Ok. Ha sacado más Finger Z. De nivel 45. Maravilloso. Tengo que insistir a ver si tiro a esa mano. Vamos. Que no os veáis piraos. Resiste toda la puta mano. Ataque cruel es la gente que está en el suelo mayormente. No voy a... No. Quiero que escape. Físico no le va a importar una mierda. Pero a lo mejor puedo tirar al otro. Joder. Deja de esquivar. No sé cómo funcionó eso. Pero supongo que bien. Pero el caso es que estaban a 20 metros el uno del otro. Mazinger Z ha hecho así con la espada. Y se ha caído de culo. Porque Chie esquivó como cinco minutos antes. De que hiciera la animación. Lo cual me parece todo muy bien. Si aprovechamos para tocar los huevos a la puta mano. Y tirarla al suelo también. ¿Quieres dejar de esquivar hija perra? Lo voy a matar a base de Marajión a estas alturas. ¿Sabes qué? Solamente porque sí. Voy a pegar la Mazinger Z en el suelo. Porque concluyo el ataque y tomas. A la gente que está en el suelo. Resiste físico. ¿Qué estoy pensando? Resiste físico. Joder. Tirar a la mano es importante. No pegarle a Mazinger Z en el suelo. Ups. Así se levanta. Eso suena mal. Au. Estados quietos, cabrones. Me ha envenenado y me ha entrado... Creo que esto es... Que me quitan SP cada turno o algo así. No me acuerdo. ¿Podemos matar a gente de matar? Bien. Un tonto muerto. ¡Mi SP! El estado alterado que tiene. No me acuerdo cómo se llama. Enervación creo que es. Me quitan SP. Cada turno. Lo cual no me conviene muchísimo. Porque gasto mi SP más el que me quita la mierda esta. Pero vea. No me quedan más huevos. Quiero matar a esta mano. Me da Money. Piensa en el dinero. Copón. Casi. ¿Por qué le he hecho ataque cruel y no el otro? Creo que puedo matarlo. Venga. Siéntete inspirado por el poder del veneno. Cago en el puto veneno. No te vayas. Bien. Bien. Ataque normalito. Fantástico. 20 de SP por eso. El zorro se está poniendo las botas. Me los ha enviado el zorro nada más que para... A ver si me quitan SP a casco porro. 9200 de pasta. Podría haber sido más. Pero 5800 de experiencia es como tres veces más que el jefe anterior. HP y SP a montones. Y... Ares sube de nivel. Y para el siguiente nivel, 1190 de experiencia. Eso no es nada. Y el siguiente es rampaje. Necesito ese rampaje. ¡Uh! Y... Impronunciable ha aprendido... Llamémosle... Darth Maul. Es que es Darth Maul. Darth Maul ha aprendido Counter Strike. Aparte de... Eh... Estar cheto. Me quito counter y ya está. Creo que es 20% reflejar ataques físicos. Estar cheto. Y luego va a aprender... Ola de calor, que es un ataque físico a todos los enemigos también importante. Me gusta. ¡Oh, Mediarama! Ostia, estamos... Nos ha venido bien la mano de los cojones. Curas ligeramente mejor al máximo, por supuesto. Y dentro de poco... Potenciar fuego. ¡Venga! Todo el mundo sube de nivel. Todo el mundo aprende habilidades. Estamos de oferta. Daño medio físico a un enemigo de dos a tres veces. Esto es mejor que Kill Rush, sin lugar a dudas. Es lo mismo que Kill Rush prácticamente, pero daño medio en lugar de daño ligero. Me gusta todo. Y Gimico también. No aprende radar de tesoros porque ya sería lo que faltaba. ¿Ha aprendido Counter Strike Go? ¡Oh, no! Estamos en el año 2010-11 en el juego. No me ha... 2011 creo que es en el juego, ¿verdad? Es todavía Counter Strike... ¿Cuál era el segundo que había? No me acuerdo. Yo es que me quedé en 1.9. ¿Era 1.9 la versión que había antes o 1.6? Era 1.6, ¿verdad? Yo me quedé ahí y ya no volví a jugar más después de eso. En el instituto. O sea que... O sea que bien. Yokiko, gástate los SPs. Que los tienes gratis. Condición cero. ¿Qué mierda es eso? Todos locos. El caso es que no me acuerdo por qué camino he venido. Creo que tengo que venir por aquí. El caso es que me falta un nivel. Un nivel 1.100 y pico de experiencia. Que eso no es nada. Un par de enemigos y subo de nivel a Ares. Y si puedo tirarlo a la basura. Y por basura quiero decir que era un perro de fuego. Súper adorable. Que eso es bueno. Ah, es verdad. Source. A esas alturas... Para 2011 estaba el Source ya, supongo, ¿no? Pues eso. Me cago en las mierdas. Las caras estas que dan vueltas me llaman por el camino de la amargura. Pero Chia ahora tiene Counter Strike Source. Que creo que le gustó a tres personas. Pero Go creo que le gusta a la gente. O sea, que eso es bueno, supongo. No veo por qué no. Ataquemos físico. Da igual. Yo digo, yo me quedé en 1.6. Y de ahí no me vas a sacar. Y tampoco porque era malísimo. O sea, que eso. ¿Qué opináis de Marajión? Porque no me acuerdo. ¿Y de Marajión? Me tiran Cío. No les va a afectar. Lo sabía. Ataque físico normalito. Subirme de nivel ya, cabrones. Ataque Ares. Por Dios, pégale. Gracias, Chie. Me gusta todo lo que veo. Joder, Gedón. Si yo te cogería, pero... Pero es que no. ¿Qué tenes? Me da, power. Y dineros. ¿Qué tenes?